El Inegi en un informe preliminar reveló las tres causas de muerte con mayoría de cifras en México en el 2020. 1.086.094 defunciones fueron registradas durante el 2020, el 58% fueron hombres, el 41% fueron mujeres y en 756 casos el sexo no fue especificado. En el 2020 ocurrieron 1.069.301 defunciones registradas. De total de defunciones, el 92.4% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que el 7.6% fueron causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. Por problemas de salud, las tres principales causas de muerte a nivel nacional son por enfermedades del corazón, el 20%, por el COVID, el 18.5% y por diabetes, el 13.9%. Este informe preliminar del Inegi señala que los homicidios son la octava causa de muerte en la población en general, con el 3.4% y la sexta causa de muerte en hombres, con el 5.5%. Meganoticias.